En la calle Menéndez y Perayos, 189, en Campalet. Me has dicho tú que estáis especializados en menús para grupos. Menús para grupos y auténticas bravas. Hacemos las bravas a rodajitas con su salsa especial y tal y la verdad que salen bastante bien. Además de esto, es un bar con unos precios muy económicos. Sí, tenemos precios a seguir adaptados a todo lo posible. Tenemos un menú de grupo desde 7 euros hasta 21 euros. Pero intentamos trabajar la mejor relación calidad-cantidad-precio. O sea, con el precio más ajustado, la mejor calidad y el mayor tamaño en bocadillos. Hacemos bocadillos de medio metro, torradas también de medio metro. Intentamos tocar la mejor calidad-cantidad-precio. Yo como mucho, pero medio metro de bocadillo no puedo, ¿eh? Sí. No puedo. Bueno, algún día me paso y lo probamos. ¿De hecho? Y lo probamos. Cuéntame, ¿qué más puedo encontrar en vuestro bar? Pues, platos combinados, tapas, torradas, bocadillos, un poquito de todo. Tocamos bastante variedad de comida. ¿Y tenéis algo preparado para la campaña navideña? ¿Algún tipo de menú especial? Simplemente más de lo mismo. Sobre la marcha, sí. Bueno, pues ya sabéis todos que la Caña Bar, que tiene aquí un pequeño bar, también para toda la gente que quiera tomar algo en esta fira de Terrassa Comerç, lo puede encontrar en qué dirección? En la calle Menéndez y Pelayo, 189. Pues aquí trobareu, doncs, las auténticas patatas bravas. También lo voy a comprovar, ¿eh? Si son las auténticas o no. Gracias. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals. Gracias.